A combatir la improvisación en el servicio público y privado para no caer en los ensayos y el error que tienen un alto costo social y político, llamó el Círculo Oaxaqueño Independiente de Profesionistas y Profesionales. Los esfuerzos profesionales y está encaminada a exigir la profesionalización de las estructuras tanto en el sector privado como en el sector público. Está encaminada a combatir la improvisación y poner en el debate público el profesionalismo. El presidente de este organismo multidisciplinario que concentra a profesionistas de todas las áreas apuntó sobre la necesidad de rescatar a Oaxaca de la crisis por la que atraviesa. Exigir que se le dé espacios a los profesionales al cual tienen derecho para que de forma muy objetiva se combata una improvisación y no caigamos en el ensayo y en el error. Es cierto, no podemos ocultar que nuestro Estado sigue estando en una crisis económica. Por supuesto, carecemos de empleo. Por supuesto, hay que reactivar la economía. Por supuesto, también hay que conciliar. La reconciliación política es necesaria. De que los actores políticos se pongan de acuerdo, concilen intereses y que busquen la unidad a beneficio del Estado. Con información de MBM Televisión.